El Cardenal Antonio Cañizares invita a que Valencia sea un lugar de hermandad para acoger a todos y curar heridas, con el espíritu samaritano del que habla el Papa Francisco en su última encíclica. Así lo señaló en la presentación del Año Santo Jubilar, cuyo lema es Santo Cáliz de la Pasión. Este Año Jubilar, que además se va a celebrar dentro de la etapa final del Sínodo Diocesano, también tiene una llamada a todo el pueblo cristiano, una revitalización de nuestra Iglesia para que evangelice, para que sirva, para que construya esa fraternidad de la que nos habla el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Hacer del pueblo cristiano una fraternidad y que el testimonio de fraternidad del pueblo cristiano lleve también a tener entre todos ese espíritu samaritano del que nos habla el Papa Francisco, para acoger a todos, para curar heridas, para que verdaderamente la Iglesia sea hospital de campaña, que no pase de largo de las heridas del mundo. El Cardenal también incidió en que este Año Jubilar debe servir para consolidar la fe, avivar en el pueblo cristiano el sentido del amor y del servicio, y pidió que Valencia sea un centro de referencia y de peregrinación para toda la cristiandad, un foco de atracción para entrar en el misterio de la Eucaristía. En la presentación, el Vicario General de la Diócesis de Valencia, Vicente Fontestar, aseguró que la vertiente social durante este Año Jubilar pretende fomentar al máximo en las parroquias la pastoral de la salud, la atención a los enfermos, a los que están en casa solos y a los que sufren, y anunció la puesta en marcha de un nuevo proyecto social diocesano. Queremos hacer una residencia para mayores con hijos discapacitados, de tal manera que esa preocupación que los padres pueden tener, que pasará cuando yo no esté con este hijo mío, pueda estar resuelta, que puedan vivir los últimos años con tranquilidad, que las personas que tengan estas dificultades puedan sentirse tranquilas, porque ahí tendremos un lugar en donde serán acogidos y serán tratados. Es verdad que se trata de una obra de gran envergadura, que está iniciada ya en la diócesis, y que tenemos la firme voluntad de que un día pueda ser real su apertura, ojalá pueda ser con motivo de este Año Jubilar. Por su parte, Álvaro Almenar, canónigo celador del Santo Caliz, señaló que este año es un proyecto ambicioso que cada cinco años tendremos la oportunidad de celebrar, y la Catedral tiene que ser un lugar de acogida de peregrinos que fomente el turismo, la cultura y, sobre todo, la fe. Este Año Jubilar Eucarístico del Santo Caliz, este es el nombre con lo que ha designado la Santa Sede, Año Jubilar Eucarístico del Santo Caliz, tiene un subtítulo, como hemos comentado, será Caliz de la Pasión. Valencia tiene que trabajar, y ya lo estamos haciendo, para que nuestra Catedral sea lugar de acogida de tantas peregrinaciones. A día de hoy ya vienen muchos peregrinos para visitar y venerar el Santo Caliz. La Catedral de Valencia tiene que ser, como nos dice don Antonio tantas veces, un lugar de acogida, de puertas abiertas, que fomente el turismo, que fomente la cultura, que esté en diálogo permanente, y, sobre todo, que cuida y defienda la fe, porque son muchos los peregrinos que vienen también para poder alimentarse en su vida cristiana. Además, el canónigo celador también elogió la colaboración en este proyecto de tantas entidades e instituciones. Un año en el que están programadas diferentes iniciativas, siempre que la situación sanitaria lo permita, como la organización de dos exposiciones, una con pequeñas escenas que explicarán visualmente y de forma muy catequética lo que fue la Pasión del Señor, y otra con reproducciones de utensilios que se emplearon en la Pasión. También está previsto un congreso técnico sobre últimas investigaciones sobre el Santo Caliz y un simposio teológico sobre el sentido del sufrimiento en la perspectiva cristiana. Además, está pendiente la reedición de la Revista de la Catedral y suplementos especiales en los medios de comunicación del Arcebispado. Las misas del peregrino para obtener la indulgencia plenaria se celebrarán los domingos a las 12 y los jueves a las 8 de la tarde. Durante el acto de presentación también fue proyectado el vídeo oficial del año santo jubilar y fue presentada la página web oficial del evento santocalizvalencia.org además del cartel y logotipos que han sido diseñados.